Pero bueno, muy rápidamente lo primero que digo y de manera muy contundente es que nosotros vamos a ser en primera instancia respetuosos de las autoridades americanas, ellos tienen un proceso que está corriendo actualmente con Julio y también hemos sido respetuosos y corresponsables también de las sanciones y aplicaciones de lo que hacen las ligas mayores de Estados Unidos, entre tanto yo lo que pediría es paciencia, finalmente yo creo que no tenemos que anticiparnos ahorita a especular si puede o no puede, tenemos que dejar que colore el proceso, cuando acaba el proceso seguramente va a haber una determinación por parte de un servidor como Presidenta de la Liga, representando a las 18 franquicias de la misma, pero no hay que anticiparnos, hay que dejar que colore el proceso, puede durar poco o mucho y hay que esperar justamente ese momento. Lo hemos hecho así de manera corresponsal muchas veces, es básicamente damos cumplimiento primero a la autoridad de Estados Unidos que está haciendo una investigación actualmente es un presunto caso de violencia doméstica, toda vez que acabe ese proceso que es lo primero que tenemos que respetar, después seguramente en Ligas Mayores habrá otra determinación y tendremos que ser corresponsables con ella, así lo hemos hecho anteriormente y así lo vamos a seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.